Con la espalda, a la cadera, ay, el chupacabra acá Vuela de acá hijo de chupita madre Ahí está No se puede subir al auto y nos saca toda la mierda y nos coja el espalda Hay otro Uh, lo atropellamos Ah no, no lo sabía cuenta Ah, hay otro Bien, 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 bien Se escucha otro, atrás Para que flota Bien, 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 bien Subanse Viene otro Subanse Concha la nora, ahí está, dale vamos a la mierda Que viene chupacabra Coja ahí, colega, dale Hasta que muere, ahí murió Murió Otro auto Tenemos al auto acá El auto demoniado Uy, estaba lleno boludo No dejen de correr, no dejen de correr No dejen de correr, por favor No dejen de andar, decime que tienen hasta el bicho No, boludo Esto es una peli de terror No, mira la cantidad Boludo No dejen de correr, por favor Ya lo persiguen Para que tiene granada Como tiene, boludo Me encargo Pega la granada Exploto Si Oh, lo maté todo Boludo, por lo menos una cantidad grande No pare, por favor, boludo Esto lo vamos a grabar Disparen, disparen, disparen Pará, 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 que están me arriesgando, pará Que ha sido un montón No, que genial No, que paso Cuidado Cuidado Vamos a hacer el ángel Ahí viene Atrás, atrás Baten este Cuarto Oh 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 Oh